Atención 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 Estas se llaman las parteras de Buenaventura Para que no me olvides y me tengas siempre en cuenta Ayer fuimos dieciséis y ahora hacemos tres ventas Es la cual hay que escuchar, atienda tu parturienta y a tu palupa, upa Atienda el parto a tu mujer, doña Clelia ayúdeme No llore mi hija, puje, puje, atienda el parto a tu mujer Doña Tanigua ayúdeme, no llore mi hija, puje, puje, atienda el parto a tu mujer Doña Cista ayúdeme, no llore mi hija, puje, puje, atienda el parto a tu mujer Ay, doña Ayúdeme, no llores mija, puje fue Ya no paro pa' un baje, a quien te pago a tu mujer Doña Ayúdeme, no llores mija, puje fue Ay, doña Ayúdeme, ay puje fue Ay, doña Ayúdeme, ay puje fue Ay, puje fue Ay, doña Ayúdeme Ay, puje fue Ay, puje fue Ay, puje fue Doña Romilda, puje fue Doña Romilda, puje fue Doña Romilda, puje fue Ay, puje fue Ay, puje fue Ay, puje fue Ay, puje fue